Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yurani y en este vídeo les voy a contar si fue una buena decisión o no irme a estudiar a Canadá porque, bueno, al final del camino lo que queremos es encontrar un buen trabajo, buenas oportunidades y aquí les cuento cómo me ha ido a un año de graduada. Para contestar esta pregunta de si valió la pena o no estudiar en Canadá, debo contarles un poco cómo me fue, por supuesto, luego de graduarme. Como algunos de ustedes saben, yo estudié ilustración publicitaria en Montreal, Canadá. Aquí arriba les voy a dejar el link de alguno de mis vídeos y en la cajita de información si quieren saber un poco más acerca de mis estudios, mi college, bueno. En todo caso, cuando yo me gradué, pues regresé a los Países Bajos donde vivía antes de irme a Canadá y aquí comencé a aplicar a muchísimos trabajos de ilustración, de diseño, diseño gráfico, a cualquier trabajo relacionado con el arte del dibujo. Y, bueno, fue una situación bastante difícil porque lo único que conseguía era rechazos y más rechazos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, como no podía dejar pasar el tiempo, veía que pasaban los días, las semanas, me sentía un poco angustiada porque yo incluso comencé a aplicar cuando estaba estudiando. Y luego de graduarme, me di cuenta de que no tenía experiencia laboral y que necesitaba hacer algo relacionado con obtener un buen portafolio, construir, pues, una base que me permita conseguir un mejor trabajo en el futuro. Así que lo que decidí fue hacer una pasantía profesional de seis meses en Amsterdam. Esta pasantía consistía en diseñar videojuegos para una compañía que se especializaba en UX Design o UI Design y hacía aplicaciones, videojuegos, páginas web, etc. Entonces, yo comencé aquí con un gran sacrificio porque la verdad es que el salario era muy bajo, no pagaban prácticamente nada y yo necesitaba sobrevivir. Bueno, para ser honesta con ustedes, me sentía un poco mal porque, por un lado, aunque sí estaba ganando experiencia y un portafolio muy, muy atractivo, por el otro, pues, no tenía la estabilidad económica que yo necesitaba. Y bueno, no me importó, seguí dando el 100% de mi trabajo, lo mejor que pude, aprendí muchísimo y me sentía lista para tener un puesto formal en la empresa. Sin embargo, pues, me dijeron al final de las pasantías que no continuarían conmigo en la nómina y no me ofrecerían nada más en la empresa. Esto me cayó, por supuesto, como un balde de agua fría, pero es normal porque luego descubrí que esta empresa solamente contrata pasantes para ahorrar en contratos y por eso no me lo tomé en personal. En todo caso, pues, seguí buscando trabajo, pensé que con mi portafolio, con mi experiencia, estaría lista para una nueva oportunidad y seguí aplicando muchísimos trabajos en ilustración. Esta vez me fui más por el rango de los videojuegos de Game Artist y, bueno, resulta que en 2022 no conseguí trabajo. Noviembre, diciembre, me sentía ya como perdida porque decía, ok, tengo que hacer algo, conseguí un trabajo de mi carrera anterior como copywriter, pero nada, me fue muy mal. En fin, yo creo que esto nos pasa a muchos latinos en Europa, en Estados Unidos tenemos este tipo de experiencia, pero, bueno, no hay que rendirse. Así seguí yo con mi mente enfocada en buscar trabajo relacionado con mis estudios hasta que en enero, bueno, tuve una entrevista de trabajo en holandés, fue mi primera entrevista, estaba súper, súper nerviosa y era relacionado con videojuegos y resulta que no conseguí el puesto. Había mucha competencia y, por supuesto, decidieron elegir a una persona que hablara fluido holandés y quizás con un poco más de experiencia de la que yo tenía, pero pienso que fue una gran oportunidad para aprender porque estuve dos horas en la entrevista, me desenvolví con mi neerlandés y me fue muy bien a pesar de que no me contrataron. ¿Por qué? Porque en febrero de 2023, pues este año, finalmente conseguí la llamada que estaba esperando. Una empresa muy, muy grande, muy importante en Holanda, me dio un contrato de trabajo como ilustradora y diseñadora gráfica. Bueno, como pudieron oír en esta historia, no ha sido un camino fácil. Pienso que un diploma no te da la luz verde al campo laboral. En Canadá, si te grabaste en China o en cualquier lugar, hay que ponerle muchas ganas y, por supuesto, la experiencia, el diploma, el college, el talento, todo esto influye para conseguir un buen trabajo. Así que esto es muy relativo. Pero en mi experiencia personal, puedo decirles que sí ha valido la pena la inversión en Canadá porque estoy viendo a largo plazo los resultados. Además, hay una cosa que mi mamá siempre dice que es que los conocimientos nunca se pierden. Los estudios es una de las mejores inversiones en la vida. Y yo pienso que si es algo que te apasiona, te gusta y es lo que deseas hacer en la vida, pues te invito a que sigas tus sueños. Así que, nada, yo solamente espero que les haya servido un poco mi experiencia, mi testimonio de alguna manera y que les sea útil para seguir sus sueños en Canadá o en cualquier parte del mundo a donde deseen ir. Si te gustó este video y quieres ver contenido relacionado, pues en la cajita de información te voy a dejar algunos links de videos sobre mis estudios en Canadá o mi experiencia viviendo en Canadá. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo y cuídense mucho. ¡Chao, chao! No olvides de suscribirte a mi canal o darle un like si te gustó este video. ¡Chao! No olvides de suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal.